¿Puedes decirlo? Sí, 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 ¿cuánto escucha este foco? Yo leí así y fui como... ¿Qué pasa si un zombie le da un beso a otro zombie? ¿Se curan? ¡Son bien putitos! ¡Qué fome la wey! Y se rió el mal Maxi te cambió de ese por... ¡Gracias! La fome se debe hacer así... ¡Citado! 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 ¡Bueno, bueno, bueno! ¡Ahí ya! Fíjate que era buen chiste weón ¡Eh! Maxi ¿cuántas tus chiste fome de la noche? Es que estoy intentando el pelo preparado ¡Pero inventa uno por último si tiene que ser fome! Así como el del que viene ayer que con toda la media historia me entendí ni una wea Si ¿Cuántel de la...? ¿Cuántel de la...? ¿Cuántel de...? ¿Cuántel de...? ¿Cuántel de...? ¿Cuántel de...? ¿Cuántel de...? ¿No? ¿No? No Vea ¿Ustedes saben por qué un soldado se cayó de la moto? ¿Porque era weón? Porque no estaba bien saltado ¿Por qué? ¡Uuuh! ¡Ni weón! 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 Voy a hacer un compilado puro a este fome ¡Ni weón! Ya la retocó el tuyo ¡Uy! Es que yo me hice una faja ¡Ni weón! ¡Ni weón! ¿Pero sabés lo que le dijo? ¡Un fideo a otro fideo! ¡Ni weón! Yo tampoco ¡Hola weón! ¡Fo! 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 ¡Va a ver la weón! ¡Giráse bien! ¡Giráse bien! ¡Pues si es fome el chiste! Dile a tu amigo del TESCUANDO que por chat manda un chiste fome Dile que es ley Dile que es ley de la manada de Nassar ¡Giráse bien! ¡Cís nombre! ¡Ni weón! ¡Suscríbete al canal! 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 Escapá su control ¿Cuál es la legendaria del Udyr? Ah, esto es la legendaria Puta no, güeya ¿Acepta, Maxi? Acepté, güey Aceptó alguien Ya, dile Pero dile Si soy el amigo de él, vos tenés que decirle Un reinterno Ah, me da pa Feliz que alguien tiene que decirle un chiste de fuego para echar El ley Chom, 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 chom Había un pajarito que respiraba Con B corto Por el foto se sentó y murió Ja, 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 ja Fumbre Aaaaaah, voy la wea A FUMME XDDDDDDDDDDD Tenia respiracion corta Y ya hay que iniciar los votos Quien gano el chiste fome de la noche A ver quien voto Yo voto el del Larry Aunque estaba peleando el Larry Mmmmm Ya, voto por el lar Mati, ¿usted por quién vota? Yo voto por mí Ya, yo voto por mí, gané Dile, puta, es que él no escuchó los chistes, po Puta, él ya podría decir Pregúntale quién ganó ¿Vale? ¿Qué te fome?